inaudible jajajajajjas chulado Hijo de puta Golazo Golazo, bolazo Nombre, el Draco Vení cayendo No podía evitarlo Iba a sacar el balón yo Al poder la quieres entrar Mucho del aro Ahí está Doble salvada Te vas, pote Pero de lado Bueno, pote Mucho de cambiar Ay, hijos de puta Ah, pote ¿Verdón? Bueno Buena Buena Oh, muy arriba Oh, muy arriba Van solos Vivan solos No está La falla Se lo hace con la otra ¿Qué la chuleaste, Dracón? Ahí está el centro Ahí está Ahí está el pedo Que no entró Soban Bajen Corren Se abrió mucho Ahí está Ahí estoy, güey A mí me apujaron Ay, güey Ay, güey Buenaso ¡Sacala! 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 Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Sacala!